No, ¿Quién com... Eh, oiga, 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 fíjense, conductor, conductor, espérase, vamos a chocar Me acuerdo como, me acuerdo como si fuera ayer cuando me esp... ...taste Oye, mira Uy, qué bueno es el anima... ¡Aaah! ¡Corre! Uy, es bien lento Es bien lento el vato Sí, sí, no me atrapas Me puedo esconder aquí pero no creo que sea necesario No estoy aquí, no hay nadie Un huevo Con caja es... Ciego, oro Yo te meten, no te ve Un huevo de blikis ¡Ahí está! Bueno, ya nos dejan ir, gracias, de nada Gracias ojalá pero ya no... Ok, no, no, no escuché bien Bueno, ya nos ponen... ¿Una rana? Una rana, una rana montante ¡Ah, mira! Es que... Bueno, eso sí es animatrónico porque... No puede ser tan alto Descansa un poco, no... No necesito... Necesitaré para mañana... ¿Por qué me pone veterano? Yo no... Yo... ¿Qué? ¿Soy veterano? A su meche lo puede subir Vale, lo sube ¿God? ¿Por aquí salió el grino? ¡Ah! No, no, no ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! No, córrele, 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 córrele ¡Diosito, ayúdame! ¡Diosito, ayúdame! Su cara No hay nada de aquí Es orange, ¿verdad? ¡No! Cuatro cambios, esos gráficos Mira Watch a test ¡Si no me toca, no me mata! Te mata, ¿verdad? Siendo que si tocas esas pisadas Nadie te va a matar El nunca más en la vida No quiero alimentar a Orange Orange quiere alimentarte ¿Por dónde era? No, era por acá Por fin Yo, yo Espera, ¿qué está pasando? ¡No, no, no! ¡Nesto, no debe estar pasando! Solo queremos los veteranos, amigo Una vez que todos reciban una revelada de pecelos Abriré la salida y no se acredita tu voz, lo prometo ¡Diviérdate ahí! ¿Qué haces esta cosa? Los amigos del arco iris No hay nada de aquí Dij женщinas Locos que pudo presenianos El médico tiene una revelación Okaı Cubans Files En niveau Vamos ¡Se fue a mimir! ¡A mimir! Dale, dale, dale Sube ¡Se quedó haciendo tipos! ¡Hola, Blue! ¡Te falta calle! ¡Te falta calle! ¡Te falta habilidad! ¡Te falta todo! ¡Re manco! ¡No puso pared! ¡No sabes construir, Blue! Amigo, vamos a pasar por ahí Amigo, flota ¡Miramente flota! ¡No me extrañen! ¡No me extrañen! ¡No me extrañen! ¡No me extrañen! El Blue se queda haciendo tipos ¡No te inhalas bro!